¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGaze! Hoy vamos a reaccionar a los nuevos capítulos de los Esquibitoilets gracias al canal de Azubbomb. Recordaremos cómo los Esquibitoilets atacan a su propio líder. Bailaremos con la nueva chica altavoz, ¡ultrapoderosa! Y descubriremos los nuevos experimentos del Esquibitoilet científico. ¡Esto va a ser, amigos! ¡Pero antes tenéis que ayudarme! La chica altavoz me reta a un concurso de baile, ¡pero ella baila súper bien! Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un súper like y comentando la palabra ¡baila! ¡Corred, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias, chicos! ¡Con esta marcha, se supuse de terriar! ¡Ja, ja, ja! Vale, chicos, hoy vamos a ver el capítulo 61-62 de los Esquibitoilets, pero vamos a recordar el capítulo 60... ¡Qué fue espectacular! ¡Vamos a recordarlo y luego seguimos con la historia! ¡Venga, vamos! Ahí veníamos al científico loco por primera vez. Vale, aquí estábamos espiando desde un balcón de un edificio. Y aquí está el jefe de los Esquibitoilets intentando como darle órdenes a este Esquibitoilet supersónico que se movía súper rápido. Pero lo que no sabíamos es lo que va a pasar a continuación. Se enfadan entre ellos... ¡Y se rebelan contra el jefe de los Esquibitoilets! ¡Mirad! Pero llega el científico loco... ¡El nuevo monstruo, nuevo jefe! ¡Y mirad lo que pasa! ¡Tiene, tiene miedo y se va! ¡Y luego se fijan ahí nosotros y...! Todo esto los ven el ejército de las cámaras y el titán Cameron y el titán altavoz y... ¡Va a haber pelea, chicos! ¡Pues vamos con el capítulo 61, chicos! ¿Vale? ¿Sigue la guerra? ¡Uuuh! ¡Esquibitoilet supersónico que es nuevo! ¡Y los deja como cegados, chicos! ¡Uuuh! ¡Es una chica altavoz! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, chicos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Las chicas altavoz! ¡Las chicas altavoz! ¡Toma! 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 ¡Qué guapa la chica altavoz, chicos! Yo quiero volverla a ver un momento... Mira, chicos, viene ahí bailando... ¡Ey! ¡Qué pasa, chicos! ¿Ves? Aquí, en este momento, el Skibitoilet la intenta cegar como a las... A las cámaras... Pero, claro, las cámaras tienen ojos y se pueden cegar... Pero la chica altavoz no tiene ojos... Por lo cual... Se queda así como diciendo... ¡Bravo! ¡No me has hecho nada! ¡Toma! ¡Le repele el misil con las ondas del altavoz! ¡Se mete! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Se mete dos cuchillos y los expulsa con las ondas del altavoz! ¡Y se los engancha en el ojo! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Aprovecha ese momento! ¡Y adiós, Skibitoilet! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Muy chulo! ¡Muy chula esta nueva... Este nuevo personaje, chicos! Y ahora vamos con el capítulo 62. ¿Vale? Las cámaras están autorreparando. ¿Vale? ¿La han curado? ¡Uy! ¿Se escucha, Skibitoilet? ¡Ah! Van sobrados, chicos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Eso qué es, chicos? ¿Eso qué es, chicos? ¡Ha vuelto a amanecer! ¡Aquí, aquí! ¿Qué es eso, chicos? Hombre cámara, ¿vale? Vienen los Skibitoilets. Aparece como el Titán Camerman y el Titán Altavoz. No, el Titán Camerman es el que lo hace. O los hombres televisores, ¿vale? Los hombres televisores y el Titán Camerman, creo, corregirme en los comentarios, que son los únicos que pueden aparecerse en esta nube negra. Y hasta ahora, un Skibitoilet no lo había podido hacer. Y el que lo puede hacer, por lo visto, es el científico loco. Y aparte, chicos, el científico loco tiene estos altavoces que a mí me suenan haberlos visto en algún Titán anterior. La verdad. Porque estos son poderes de los hombres cámara y de las televisores y de los titanes. Aquí aparece, mira, chicos, aquí aparece el jefe de los Skibitoilets y lleva también unos cascos para protegerse de ahora del científico loco también, para que no le afecte sus poderes. Y esto ya es demasiado, chicos. Un avión Skibitoilet tirando bombas atómicas. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Y esto ya, o sea, es como que poseen los cuerpos. Ya no tienen que ir como arrastrándose con los Toilets. Ahora ya se meten dentro de los cuerpos. Estoy alucinando. Me da la sensación, chicos, que desde que ha aparecido el científico loco, ¿vale? Es como que el científico está experimentando entre mutar a los Skibitoilets con los hombres altavoces o los titanes o tal. Por eso está él utilizando poderes de los titanes altavoz, ¿vale? Y aquí se demuestra mi teoría. Está haciendo experimentos con sus propias tropas para mezclar Skibitoilets con hombres... Mira, este es el hombre forzudo altavoz, ¿vale? Que si te fijas, es el mismo que estaba aquí antes. Mirad. ¿Vale? Es este de aquí. Pero... Ahora es un Skibitoilet. Aquí, este Skibitoilet está siendo muy importante para ellos porque está cambiando la guerra. Y como sigan así, el titán Kamerman, el titán altavoz y todo lo que son las tropas, cámaras, televisores, altavoz y tal van a perder. ¡Y yo no quiero que pase eso! Dejar un super like si queréis seguir viendo las siguientes partes conmigo. ¡Adiós!